Se llama La Morena que viene y La Morena que se va con sección 7 Y llegó el sabor Como dos días, la previa ¡Órale! Estamos cumbiendo el mundo ¡Descoco, tierra de cumbia! Y en Argentina Javier Ramón Carlos Zavala ¡Cosa! ¡Muy de loco! Llegó el licenciado Romana Sonrisas Ándele, ándele Llegó mi grupo En una organización decente En una noche clara ¡Feliz año 2020! Apoyándote hasta la muerte Salió primero Descende Román Gade Rosario Tras ella Charco, Beto, Chiqui, Vivo, Flaca, Perro, Toledo Se va Si dice que no vol Yo yo gano Quique, Tene, César, Edu, Yeyu, Paula Santa Catarina La que domita Para no volver jamás Amor, amor, amor Ya ni no le va Se va Si dice que no Huepa, Chosa, Estreza Si dice que no Manito, tú, Luquiosito Se va No es nunca puro fandar más Jamás Desuntores Pequeños bandas Sin borros Eh Niños del corazón De Aquel Roger Organización Niños Panamá Jager, Guapi, Luquín Contra Saula, Puebla Rocker, Merace Que si no aguas Copiao La morena Donde irá Allá va La vana Que te quiere Fuerza M Allá va Allá va Checo Dulce Allá va Allá Ay, Lendo Que se va Si va Mi hijo Cantinero La yacito Nunca era Chúntalo Guardiente La famosa Chiva Dar primero Sensación Traviesa Yo, Bariado Chonero Cayo Titi Sara Hueso Ruli San Diego Se va Si dice Que no Volve Toda la vida Panamá Robert Temuaya Se va Se va Eso es loco Si dice Que se va Supersombra De serio Román Gana No sé Volverá Si dice Que se va La vana Del carro Rojo Chúntalo Volver Jamás Mis Edgar Diano Mis dos Amores Pequeña Yarit San Lincón Javi Celeste Yadí Porén Organización Sanchizo Don Willa De regreso Mi famoso Cheque David King En de primos Amigos Una organización Hicimos tres Cantores Nos pusimos Llegaron Los Gérmenes Chira Calino Sico Hermanazo Niden Houston Texas Inseparables De la Reforma Don Luca Checo RSA Allí 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 La Morena Sector 7 Luis Sexy La Morena Pagre Maneo Teof Allá Va La Morena Que se Va Con Una Vaina Que Sabe New York Todos Los Niños Pagaban Niñas Pagaban Cervoy Con Un Cariño Traicionero Y en Argentina Y en Descoco Como Puro Bandas Chavito Del Aguano Gámero Nega Cervo 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 Allá Rino Juez Sánchez Miguel Carlos Y a Mil Fiebre Farnama Polina Niño Mavi Donali San Miguel Carlton Canes Púrpulos Toda La Familia Arellano En Una Noche Clara Malditos Pagaban 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 Y yo Me fui Tras Ella Organización Niño Pagaban Yagal Guapi Luqui Contra Sauna Se va Si dice Que no Volve Se va Vamos Mis Niños De la Luz Las Guapas Se va Se va Si dice Que no Volverá Se va Se va Amas La Pequeña Canes Las Chapis Celia Norma Pica Rocío Alejandro Marta Tania Oscar Valen Viele Puebla Fabi Brano Cacalo Después de regreso Sonidero Latino Grabándanos En vivo Y a todo Colón La Loca Actopa Bailarina Plus Hidalgo Allá Va Allá Va La Morena Donde Irán Allá Va Allá Va La Morena Que se va Allá Va Allá Va La Morena Donde Irán Allá Va Allá Va La Morena Que se va Sirvan Hijo Cantinero Sirvan Mi Otra De Aguardiente Carlita Conde Amor New York Escojo Traicionero Bonsecita Dolun Si dice 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 Se Se Va Organizacion Point Descoco Vito Dice Que se Va Shakira El London Mario La Bella Maribel Oda Yes Javi 315 Pequeño Pandapa Organizacion Descoco Si dice Que se Va Te amo Te quiero Mi Brinceta Bellisimo Volver Jamal Rosario Gaby Amor Román Descente Denny Triángulo Roja La Habana Do Condillán Chapito Cumbia Araceli El Equipo Dudo Lomila Sánchez Sabino Chabelo Nora Juari Sandy Pilar El Señor Ángel Grupa Nosa Bride Producción Descoco Orlando Melina Fuerza M Compadre Silo Tezcoquito El Bello Renegado Jique Mix Andana Una Cinco Viverito El Amos Amor El Rock El Meraz Deque Allá Va Allá Va La Morena Que se Va Allá Organizacion Descente Allá Va Allá Va La Morena Que se Va Felicidades Alfredo Olivares En su Cumpleaños Una Copa De Annalilia Te Amo Felicidades Estar Primero A un Cariño Traicionero San Diego Chicongua Presente Se va Violina En la Divina Sesco Si dice Que se Va Se Publicidad Barrio Si se Aguagra Si dice Que se Va Se Va Si Vanda Paso Para Gabitón Amor Bandazo Se Que se Va A Hacer Para No Volver El famoso Clapatoni Ya Se 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 Se